Por 1955, analicé el balse El espejo de mi vida, en el que Felipe Pinglo se describe como un anciano, y me enteré que el maestro tenía 30 años más o menos cuando lo escribió. Entonces me di cuenta que un autor podía imaginar algo que podría pasarle, por ejemplo, tener una pareja 30 años más joven, llegar a los 70, sentir que no podemos complacerla como antes y con nobleza decirle, puedes irte. Cuéreme sin temor, que los dolores son muy amigos míos desde niño, y mi pecho está lleno de cariño, y en él no puede engañar rencores. Sé que te quiero decir, que mis amores, te han llegado a morir, mas no te riño, cansa el oro y también cansa el arminio, hasta la vida cansa, no, no llores, es lógico tu adiós. La golondrina busca el sol cuando el invierno llega y la abeja no besa flores secas, se van las aves cuando la encina. Pierde las ramas y ella no les ruega, dice adiós como yo, sin hacer huecas. Dice adiós como yo, sin hacer huecas. Es lógico tu adiós, la golondrina busca el sol cuando el invierno llega, y la abeja no besa, y la abeja no besa flores secas, se van las aves cuando la encina. Pierde las ramas y ella no les ruega, dice adiós como yo, sin hacer huecas. Dice adiós como yo. Sin hacer huecas. Sin hacer huecas.